Hola que tal amigos, soy Julio Pérez, el Arcángel del Dinero, en esta mañana tan hermosa saludando a los de Magazine Sin Fronteras Internacional, lo dice el Arcángel del Dinero, veanme por las redes sociales como Julio Pérez, Arcángel del Dinero en Facebook y en Instagram como DelDineroArcángel, bye bye sabandijas.